La palabra aforo aparece en casi todas las informaciones sobre el triste suceso de hace unos días en el que varias muchachas perdieron la vida en una avalanche humana en Madrid. Aforo es una de esas voces que se emplea mal tantas veces o más que las que se usan bien. Así, un diario atribuye al juez decano de Madrid esta frase. El aforo de la fiesta ha podido superar con creces el permitido. Lo que quería decir es que el número de asistentes pudo superar el aforo de local porque el aforo es la capacidad de un recinto destinado a actos públicos, generalmente espectáculos. El diccionario académico añade un matiz y precisa que es el número máximo autorizado de personas que puede admitir el recinto. Así pues, puede decirse que los organizadores afirman que no superaron el aforo del recinto pero no que el aforo superó la capacidad de local, porque aquí aforo y capacidades posibles. Pero hay más aforos que los de los recintos. Aforo es también el cálculo de la cantidad y del valor de los géneros o mercancías existentes en un depósito para el pago de derechos. Y aforo es, asimismo, la medida del caudal de una corriente de agua. Hubo error en el aforo de los torrentes y las fábricas de electricidad arrastran el peso del estiaje, escribió Ortés. En cualquier caso, conviene no rebasar los aforos. Buenas noches.